Estamos en vivo, familia. Espanteó a Ricardo. Lo espanté. Ok, vamos a ver quién se conecta ahorita, pero estamos aquí en vivo. ¿A dónde creen que vamos? Los que están entrando. Hola, hola. No, no puedo, no puedo ver quién se está conectando. Ok, saludos para los que están entrando a este en vivo. Hola, hola, Reyes, saludos, saludos. También para la gente que ya está dejando aquí sus likes. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias por todo el apoyo. Yolanda Reyes Méndez is watching. Hola, hola. Kike Mayallón dice, hi, Axeni, hola. Isabel Chabelita dice, saludos. Hola, ¿cómo está? Gaspar Pérez, hola, hola. Bienvenidos a otro en vivo. Oigan, ayer les grabé un video en vivo y estaba usando mis lentes. Y hoy también los estoy usando porque, ¿qué creen? Que ya desde hace unos días me dieron las alergias, pero feo. Y porque yo creo que es por el tiempo que ya está empezando como a, pues ya que va a cambiar el tiempo otra vez. Y me dieron unas alergias bien, bien feas. Y no me puedo poner mis contactos porque mis ojos están bien, pues como irritados, bien sensibles. Dice Isabel Chabelita, aquí trabajando. Eso, eso. Ah, pues hoy es jueves. Para mí siempre es fin de semana. Para nosotros siempre es sábado. Saluditos desde Tucson. Claro que sí, Armando, saludos. Mauro dice, saludos desde Honduras, Axeni. Dice, Vid Vías, dice, saludos desde Oklahoma. Isabel Ledesma, saludos. Me encanta tu música. Muchísimas gracias, Juan Pérez. Ya estamos preparando nueva música para ustedes, nuevos videos. Es que los videos no han salido. Es que no han salido. Hay tan, pero bueno. Ya pronto, yo creo que ya en estos próximos días, semanas. Sí, aparte de los videos que vienen, también vienen canciones inéditas. Inéditas, que de hecho son composiciones de mi papá, papá Lucero. Unas canciones bien chingonas y ahí también vienen unas canciones inéditas de mi hermano Ricardo. Entonces, ahí primero Dios, ustedes las van a estar oyendo en las próximas semanas, si Dios quiere. Dice, hola, ¿cómo estás? Saluditos. Pues, como les decía. Se ha atrasado todo por el embarazo de... Sí, sí, se ha atrasado todo por el embarazo de mi mamá. Ella, como muchos ya saben, pues está embarazada. Y si están viendo los videos que están subiendo en Familia Luceros, vayan a verlos. Ahí es donde les estamos grabando todo el proceso, ¿verdad? Y bueno, esperamos que ustedes estén disfrutando de esos videos, los que ya los están viendo. Dice, hola, Xeni, un saludo para todos desde Veracruz. Claro que sí, saludos. Marco Torres, saludos. Dice, saludos desde Estado de Hidalgo. Juan Ramírez. Manu Hernández. Hi from Holland. Teresa Ortiz. Saludos. Vázquez Pastor dice, saludos desde Chicago. Por allá vamos a andar en los próximos meses. Primero Dios. Y oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se acercan las tocanas. Ya se acercan las presentaciones. En los próximos días nos vamos a ir para Colorado, primero Dios. Vamos a hacer unas presentaciones por allá. Pero este fin de semana, lo primero que andamos pues festejando pues es el cumpleaños de mi hermano Ricardo. Ya va a cumplir sus 15 años y pues... ¿Ya va a poder comprar cerveza y manejar? Ah, no, no. Dice mi papá que ya va a poder comprar cerveza y manejar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven eso? ¿Eso es hasta qué? ¿Los 18 o 21 o algo así? Sí, como para los 40. Para mi hermano hasta los 40, ¿verdad? Saluditos a todos desde Florida, Yaxeni. Claro que sí, Chido de Guerrero. Saludos. Desde Santa Cruz, Bolivia. Dice Alvarito Romero. Dice hola, Yaxeni. Saludos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Entonces, bueno, pues sí, ando bien mala de las alergias. Y me anduve tomando una pastilla que pues es para ayudar a las alergias. Me la tomé como por cuatro días y me ayudó, me mantuvo bien. Pero como que me empezó a dar como efectos, como... ¿Cómo le dicen? Ay, sí, cierto, necesito como un jugo de naranja. Eso de veras me ha ayudado en el pasado. Y bueno, me dio como efectos secundarios, no sé cómo se le dice. Y mejor paré de tomármela ayer y ya hoy no me la tomé. Entonces todo el día anduve sufriendo. Y ahorita pues yo creo que porque está calientito aquí en la camioneta, pues estoy tranquila ahorita. Pero bueno, pues saludos para la gente de Bogotá, Colombia. Guillermo, saludos. Hola, que tengas un buen día. Gracias, Pedro. Gracias. José Jesús, Juan Herrera. Hola, hola, hola. Te saludo desde Michoacán. Claro que sí, saludos hasta por allá, hasta Michoacán. Bien, mucha gente que nos sigue también de Bogotá, Colombia. Aquí Hugo, saludos. Daniel Silva. Saludos. Saluditos a todos desde Bogotá, Colombia. Bendiciones. Gracias, Germán. Rincón. Oigan, pues gracias por estar ayudándonos a bloquear las páginas que... A reportar las páginas que ahorita pues están. Ayer que les hice el video en vivo, pues les platiqué un poco de eso. Pero, ¿qué cree papi que cambió otra vez la portada? No, puso otra cosa, pero como quiera. Y luego hay esta otra página que está pues haciéndose pasar por mí. Se llama Jackson y Rivera Los Luceros. Y puso mi portada, a mí mismo todo. Pero tiene esa página, tiene 630 seguidores. Entonces, para la gente que me sigue, pues obviamente sabe que esa no es mi página. Porque yo tengo más de 61 mil seguidores. Que gracias a Dios, pues ustedes me están siguiendo aquí en mi página. ¿Y qué cree lo que hizo esa página? Le puso abajito, le puso en la descripción. 61 mil seguidores y 13 personas siguiendo. Porque yo en mi Facebook sigo a 13 personas. Entonces, la gente que no sabe, va a esa página y dice, Ah, pues esta página pues tiene tantos seguidores. Cuando en realidad no es así. Les voy a... La razón, la razón que quiere hacer creer a la gente en las páginas es para pedir dinero. No, comentó 106 veces en 5 minutos. Comentó, le dio reply a 106 personas. Esa, no. Es para allá, sí. Y le comentó a 106 personas en menos de 5 minutos. Y les decía, hola amigo, mándame un de este friend request. Porque tengo un regalito para ti. Y yo, me llegó la notificación de eso. Y yo dije, no puede ser. Como, ¿por qué esta gente? Y lo triste es que nuestros seguidores, hay seguidores que pues caen en eso. Y les mandan dinero. Y pues, pues quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Pero lo estás diciendo para que no vengan a reclamarte. Claro. Para que no vengan a reclamarte. Sí, por favor. Sí, porque mucha gente después dice, yo hablé con Yaxén. Y cuando en realidad no, no es así. Aquí no. Es en el otro, ¿no? Allí. Sí, allá. Sí, ok. Pero sí, por favor, ayúdenos a seguir reportando a esas páginas. Porque no solamente somos a nosotros, también a muchas otras personas se lo hacen. Y lo triste es que la gente cae y después piensen que somos nosotros. Cuando en realidad así no es. Nosotros nunca les vamos a mandar un mensaje a ustedes pidiéndoles dinero o así, ¿verdad? Como diciéndoles que les vamos a mandar que es que un regalo, nunca vamos a hacer eso. Entonces, bueno, pues le agradezco a toda la gente que nos está, nos sigue ayudando con eso. Y bueno, pues sí, ojalá que eso, que sí se está haciendo mucho. Se está ya ayudando a resolver todo eso, pero yo voy a entrar. Amigos, voy ahorita a hacer un mandadito, pero a ver si luego les sigo grabando. Muchísimas gracias a... Grabándose allá, sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Vamos a grabarles... Ahorita aquí voy a entrar aquí, a este lugar, nomás que tengo que apagar esto. Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a levantar algo. No se me olvida nada. Voy aquí con mi... Ay, no manches. Ando bien chingo, amigos. Porque... Anda bien chingo, bien chingo mi hermano. Porque anda trabajando por aquí, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Ando trabajando, ando ocupado. Anda ocupado preparando su fiesta. Bueno, él solito. Bueno, vamos a... Vamos a entrar aquí. Venimos a levantar comida. Ay, creo que tengo que enseñarles el recibo. Hi, I need to pick up an order. Yaxeni, Rivera. Yaxeni, yeah. A ver si ahorita me dan mi order. So, yeah, Ricardo está preparando su fiesta. Nomás que se vino el frío, estábamos pecando que ojalá que no vaya a llover para... Online. Online. Para el sábado, porque estaba diciendo que... Bueno, hoy yo chequé toda la semana, que no iba a llover, y hoy sí llovió poquito. Y luego se puso frío. Sí, bajó la temperatura. Como pueden ver, ando bien calientita yo. Dice aquí Hermes, Vermont, así es. O sea, cada rato me llegan mensajes como... Eso es solo... Bueno, pues sí, qué bueno que ya la gente pues sabe. Y ya cuando les llega un mensaje así, pues dicen, ah, no, estos no son. Y pues así ya la gente está más... Pues sabe eso. Ah, Yaxeni, Rivera. Ya. Ah, yes. Ah, yes. Yaxeni, Rivera. Ah, yes. 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 Gracias.